Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un entramado criminal asentado en el barrio de los Palmerales de Elche que llevaba controlando desde hace al menos dos años la distribución y venta de heroína y cocaína al menudeo desmantelando los principales puntos de venta y consumo de estupefacientes, denominados fumaderos. Los agentes han detenido a los 15 miembros de la trama y han practicado 10 registros en los que se han incautado de diversas cantidades de sustancias estupefacientes varias armas y gran cantidad de munición en el marco de una macrooperación desarrollada por la Comisaría de Elche y apoyada desde el aire por el servicio de medios aéreos y varias unidades especiales de la Policía Nacional.